Hola, muy buenas gente, espero que estéis bien. Lo que estamos haciendo en esto va a ser un día un poquito especial y diferente. Lo que vamos a intentar hacer es poder repasar el informe que no pudimos leer en su momento de la encuesta que hace StarGoverflow todos los años, para ver exactamente cuáles son las tendencias dentro del mundo de la programación y así poder extraer conclusiones a la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte de formación, para ver exactamente cuáles son las últimas tendencias y cómo están saliendo todo este tipo de historias. Así que nada, vamos a echarle un vistacillo por aquí, estamos grabando todo esto en directo y así que no se extrañe de que esté comentando con algunas preguntillas que pongan a surgir del chat y así lo vayamos viendo un poquito por encima. Así que nada, vamos a pasar directamente el informe, os lo colocaré como siempre dentro de la descripción del vídeo para que le podáis echar un vistacillo. A ver, como estamos viendo por aquí, lo que tenemos serían los varios apartados, que si os dais cuenta serían la parte del perfil del desarrollador, temas de tecnología, uso de IA, trabajo, comunidad, desarrolladores profesionales y temas de metodología, de lo que sería todo el tema de la encuesta que se ha aplicado por todo el demás. Entonces vamos a ir repasando lo que sería el perfil de desarrollador que nosotros estaríamos viendo, ¿vale? Entonces veis que a nivel de educación vamos a intentar colocarlo lo más grande posible, ¿vale? Para que así lo podamos ver. Si os dais cuenta, la mayor parte de la gente, es decir, la mayor parte de la gente que ha realizado esta encuesta, entre un 41% tendría el bachelor's degree, ¿no? El master's degree. Esto sería, yo creo que sería la gente que está licenciado, la gente que tiene un master al respecto. Se supone que la mayor parte de la gente sí tiene la carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si os dais cuenta, pues eso, la primary school, secondary school, el college, ¿no? Asociedad de degree, pero bueno, veis que la mayor parte de la gente se supone que tendría, teóricamente, estudios universitarios, ¿vale? Temas de Learn to Codent. Dice, bueno, ¿cómo se supone que aprende la gente a codificar? Si os dais cuenta, a lo largo de toda la gente, dice que el 82,1% de la gente actualmente está aprendiendo en base a recursos online. Es decir, ¿quién no ha visto a día de hoy, vale? Un vídeo de YouTube que le ha ayudado en el curro, una documentación online, es decir, cosas de ese estilo. Os dais cuenta que los libros siguen teniendo una representación importante, ¿vale? A nivel físico. Lo que son las certificaciones también se pueden llegar a tener en cuenta, pero lo que es la school y todo lo demás llegan solamente al 50%, ¿vale? Luego, ves en un training dentro del trabajo o en el college, ¿vale? O en los bootcamps o temas de familiares. Es decir, muy poca representación de lo que sería la parte de la carrera universitaria, por decirlo de alguna manera. Sí se tienen en cuenta lo que serían las partes de certificaciones o la parte de los libros. Pero si os dais cuenta, gran parte de la gente está utilizando directamente internet. Por eso nosotros a partir de ahora vamos a intentar realizar un enfoque muy importante en parte de cursos de desarrollo con todo lo que tiene que ver con el tema de la disponibilidad online en los contenidos que nosotros vayamos a gestionar. Ya os lo iré comentando tranquilamente, ¿vale? Luego, respecto a los recursos de cómo aprender a nivel online, ¿vale? Si os dais cuenta, la mayor parte de la gente lo que utiliza es la documentación técnica, es decir, la documentación oficial, ¿no?, que tengamos configurada dentro del sistema. Evidentemente, Startoverflow sigue siendo súper utilizado. Es decir, la mayor parte de la gente, hombre, si están contestando en la encuesta de Startoverflow, es lógico que digan que utiliza Startoverflow, ¿vale? Luego, el tema de los tutoriales sería un 68%, casi un 70% del tema de los blogs. Y luego ya vídeos sería un 54% y luego, pues eso, cursos basados en vídeos también otro 50% y luego vídeos, bueno, contenido online, social media, inteligencia artificial y todo lo demás, veis que ya baja bastante. Es decir, la mayor parte de la documentación técnica es uno de los puntos más importantes a la hora de tener en cuenta, ¿vale? Luego, respecto a la documentación técnica, pues eso, de cómo codificar, ¿no? Como es uno de los puntos más importantes, pues eso, cómo lo encuentran y todo lo demás. ¿Cuál es la que tienen en cuenta? ¿Os dais cuenta, no? ¿No? Principalmente la parte de la documentación del API o la documentación del SDK, es decir, lo que sería la documentación oficial del sistema. Luego, la utilización de los RITMIS, ¿no? Y luego, pues eso, la utilización de los, pues eso, de los buscadores, ¿no? ¿Vale? Para poder buscar información al respecto. Y luego, conocimiento por parte de terceros y luego con herramientas de guía, ¿vale? A nivel de experiencia, ¿vale? Si os dais cuenta, la mayor parte de la gente que ha contestado esta entrevista estaría conformada principalmente, casi un 47%, personas que llevan al menos entre 5 y 9 años trabajando, y entre 10 y 14 años trabajando. Entonces, si os dais cuenta, gran parte de la gente, si os dais cuenta, gran parte de la gente, es decir, la mayor parte de la gente, la gente que ya lleva trabajando tiempo, es decir, serían perfiles sobre todo senior, ¿vale? Entonces, son todos los que estarían contestando. Y luego, a nivel de países, pues lo típico, ¿no? A nivel de UCA, ¿no? Es decir, de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, bueno, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Francia, Brasil, Polonia, Ucrania, India, son los que principalmente tienen como mayor representación, ¿no? Luego, ¿de cuántos años se supone que tú estás programando a nivel profesional? Y veis que la mayor parte de la gente, si es cierto que casi un más del 50% de la gente lleva entre 1 y 4 años, entre 5 y 9 años, pero veis que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Hay mucha más gente que lleva trabajando desde hace bastante tiempo. Y luego, pues eso, los años de experiencia, ¿en qué se supone que se han ido, no? Entonces, como veis en este caso, esto serían los años, ¿no? Que se supone que tú estás trabajando y cuál es el perfil que se supone que tienes. Por ejemplo, dice por aquí, gente que son manager, como ejecutivos e ingenieros, se supone que son los que más años se supone que llevan trabajando dentro del sector. Significa que los puestos más ejecutivos son los años que teóricamente tienen como más experiencia. Por ejemplo, tema de educación, project managers, diseñadores, SREs, ¿no? Cosas de ese estilo. Y los que menos, pues eso, por ejemplo, suele ser la gente de frontend, por ejemplo, ¿no? Roles típicos de funcionamiento de la encuesta, ¿vale? Principalmente ha sido perfiles de full stack, perfiles de backend, principalmente, ¿vale? Y de frontend solamente ha sido un 5,6%. Si os cuentan, si hay mucha gente que lleva trabajando desde hace bastante tiempo, es lógico que no se dedican tanto a frontend o que al menos tengan un perfil de full stack. O sea, que tiene sentido con lo que nosotros estábamos viendo, ¿vale? Territorios clave. Bueno, esto ya os lo decía, ¿no? A ver, vamos a buscar Españita. Bueno, pues Españita, por ejemplo, tendría un porcentaje rondando el 2% y han contestado unas 1.112 personas. El primer país de lata tendríamos que irnos a México con un 0,7% con 397 personas que hayan contestado, ¿no? Más o menos. Diré eso a nivel geográfico, sin más, ¿vale? Luego, a nivel de edad, evidentemente, la mayor parte de la gente suele tener entre 24 y 34 años, entre 35 y 44. Como veis aquí, habríamos contado prácticamente casi el 70% de la gente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, vamos a ver un poquito a nivel de tecnología qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Vale, a ver que os desleo por aquí. Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Muchas gracias, Radio Vida, por pasarte por aquí. Bueno, pues lo que os decía. A nivel de tecnología, ¿vale? Bueno, estos serían los lenguajes de programación que utiliza la gente principalmente, ¿vale? Claro, a mí me interesa sobre todo la parte de quién está aprendiendo a codificar ahora mismo y qué es lo que está utilizando para poder enfocar mis contenidos principalmente a ese tipo de historias. Si os dais cuenta, Python lo estaría aprendiendo el 66% de la gente y Javascript el 60%, Java un 40%. Sin embargo, veis que hay mogollón de contenidos que están cubiertos por la parte de Javascript pero hay mogollón de contenidos que no están cubiertos por la parte de Java. Entonces, claro, sería como un problema importante, ¿no? A la hora de tenerlo en cuenta con todo lo demás, ¿vale? Yo creo que tenemos que ser un poquito conscientes, ¿no? De cómo va un poquito toda la historia, ¿vale? Entonces, a nivel de los profesionales veis que, bueno, se varían un poquito más las cosas, ¿vale? Entonces, veis que en este caso Javascript todo el mundo sabe Javascript Python lo utiliza más gente pero Java solamente un 30%. Entonces, me resulta curioso que a nivel de Java parece que hay más gente que la están intentando aprender de la que realmente la gente termina por utilizar. Es curioso, ¿no? Sin más. Vale, como veis al final pues lo típico, ¿no? COBOL, FORTRAN, cosas de ese estilo, ¿vale? Nivel de base de datos, ¿vale? Súper importante, ¿vale? Postgres. ¿Quién da clases de Postgres? Muy poca gente. Muy, muy, muy poca gente. Es decir, la mayor parte de los cursos que yo estoy viendo, por ejemplo, de orientados a bases de datos suelen estar orientados a bases de datos relacionales, por ejemplo, como a SQL o con SQLite o pues eso, si son más de ese estilo iría más por ahí, ¿vale? Pero hay muy poco contenido que se oriente a Postgres como sistema principal de funcionamiento, ¿vale? Entonces, creo que sería una cuestión muy importante de empezar a crear contenido correspondiente a WordPress de cómo poder montar, por ejemplo, un entorno de funcionamiento tipo Postgres, ¿no? Sí, como dice SQLite de DBA muy, muy, muy poca. Claro, claro, correcto. Dice, es que esto es... En España la mayoría de empresas usan Oracle y aquí hay un 10%. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que todas estas encuestas que estamos viendo por aquí son interesantes porque nos pueden dar una implantación como a nivel global, ¿entiendes, no? Entonces, claro, si tú te ciñas única y exclusivamente a lo que tú conoces dentro del territorio que hay español, donde principalmente si trabajas en administración pública o en crear empresa, fundamentalmente se trabaja todo con Oracle. Pero como ves, hay mucha más gente que trabaja con otras tecnologías diferentes a nivel mundial y dependiendo de otro tipo de sectores en los cuales se supone que estén trabajando, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es saber sobre todo qué es lo que le puede llegar a interesar a un público latinoamericano y español respecto a temas de tecnología. ¿Me entiendes, no? Vale, respecto a profesionales, ¿veis que se alarga la cuestión aquí donde la mayor parte de la gente utiliza Puzzles como sistema principal de bases de datos seguido por MySQL, SQLite, SQL Server, MongoDB como sistema, Redis como sistema, ¿vale? Entonces, creo que uno de los detalles más importantes sería mirar contenido, por ejemplo, de Redis, que yo no veo mucho contenido de cómo utilizar Redis ni cómo utilizar MongoDB como sistema de bases de datos no relacional, ¿no? De NoSQL y podríamos empezar a crear contenido rollo Postgres, ¿no? Entonces, lo que os decía, podía estar interesante, por ejemplo, poder crear contenido sobre Postgres, ¿vale? Para que así esa gente que está aprendiendo a codificar, ¿veis lo que pasa? La gente que está aprendiendo a codificar quiere aprender WordPress pero no tiene contenido vía WordPress a lo de ser de ese estilo. Entonces, claro, esto sería uno de los temas más importantes, ¿vale? Dice SQLite, los steps son gratis. No, son libres. No solo gratis, son libres también, ¿vale? Vale, plataformas de tipo cloud, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Azure, digo, perdón, la terna suele ser esta, Amazon Web Services, Azure y Google Cloud, ya sabéis que a nivel de cuota de mercado va más o menos así. De hecho, yo os diría que Azure está un poquito por encima de lo que es Google Cloud, bastante más de lo que se ve aquí representada, ¿vale? Y, sin embargo, Amazon Web Services es la nube principal y os dais cuenta que luego, pues eso, Cloudflare, Firebase, DigitalOcean, Vercell, por cierto, me han contactado la gente de Back4App. Me ha resultado curioso que quieren hacer como una promoción. No sé, ya os comentaré a ver si llegamos a algo apagada. No sé, yo estoy flipando. O sea, es la primera vez que me dicen que me van a pagar dinero por promocionar algo de tecnología que a mí me resulta interesante. O sea, que ya os lo iré comentando, que igual hay dólares que se están moviendo de un sitio para otro, ¿vale? ¿Vale? Y como veis por aquí no aparece por ningún lado. Pobrecita. Más que es una plataforma que está basada en software libre, que funciona súper bien, además desde hace muchísimos años y está funcionando guay, ¿vale? Bueno, pues lo digo. Nube principal, Amazon Web Services. Ya sabéis que yo soy Amazon AWS Community Builder. O sea, que mi intención es hacer un poquito más de contenido porque quiero preparar como un contenido para el evento que vamos a organizar en octubre en Gijón, en la AWS Community Day Spain de 2024. Entonces quiero crear como un contenido orientado a AWS, además quiero que esté colgado online y que lo podéis funcionar a partir de ahí, o sea que sin problemas, ¿vale? Ya me iréis diciendo un poquito qué os parece. Bueno, tecnologías web o frameworks de web, ¿vale? No de JS React, prácticamente lo que está utilizando ahora mismo todo el mundo, ¿vale? Sí, hay mucho uso de JQuery, Next.js, evidentemente, Express, ¿vale? Y como veis Angular todavía tiene tirón, ¿vale? Y luego, pues eso, ASP.NET Core, BUE, ASP.NET. Me parece curioso que Spring no esté tan arriba, a ver, a nivel profesional. Vale, Spring está un poquito más para arriba a nivel de Spring Boot. Como veis, nosotros estamos cubriendo este contenido que prácticamente no está cubriendo nadie. El contenido de Angular, a nivel profesional, se sigue utilizando bastante, ¿vale? Hasta un 20% de la gente que ha contestado utiliza Angular y me resulta curioso que no se esté cubriendo este contenido como Dios manda. ¿vale? Y veis que todavía se sigue utilizando evidentemente WordPress, Diango, Flash, o sea, todo esto son frameworks de Python y por supuesto temas de Spring que ya sabéis que aquí lo estamos cubriendo bastante en el canal, ¿vale? Bueno, tecnologías en bebidas, bueno, pues lo mismo, ¿no? Tema Raspberry Pi, Arduino, que Raspberry Pi es que prácticamente se lo está comiendo todo. Vale, nosotros como no llevamos esto, no vamos a ver a partir de aquí y bueno, plataformas principales, pues eso, plataformas de .NET sería lo principal. Me resulta extraño no ver por aquí a Spring, que aquí en España se utiliza un montón, ¿vale? Veis que solamente aparece con un 11% y .NET un 25%. O sea, .NET a nivel global se utiliza un montón, pero bueno, ya sabéis que como yo me llevo mal con Microsoft, pues esta parte prácticamente no vemos, ¿vale? NumPy Panda se utilizan un montón en todo lo que tiene que ver con Python, evidentemente Spring, RabbitMQ, no sé si lo conocéis, pero es un sistema de gestión de colas, ¿no? Para arquitecturas de tipo orientadas a eventos, que esto podría ser interesante hacer algo de estilo, igual que Kafka, también se dedica a hacer cositas de ese estilo. ¿Vale? Pero por aquí no veo, bueno, Apache Spark, que yo por ejemplo soy un especialista en Apache Spark para procesado de datos masivos y cosas de ese estilo, ¿vale? Vale, ya bebo un poquito de agua, gracias. Vale, a ver, ¿qué más cositas? Otras herramientas. Bueno, empezamos a tener razón, gente. Fijaos, ¿vale? Docker lo utiliza casi un 54% de la gente en NPM, porque sea Node, ¿no? un 50% de la gente, pip, esto es para instalación de paquetes en Python, un 32%, homebrio, que esto es específico para la gente que tiene Mac, sería como el instalador de paquetes, sería como el chocolatey que hay en Windows o como el apt que tenemos en Linux, por ejemplo, make para temas de combinación, vite que funciona muy bien, Kubernetes un 20%, o sea, estos porcentajes son súper, súper, súper interesantes. Vale, y la gente que está empezando ahora mismo, ¿qué está tirando? Pues principalmente por Node, por Python, por Docker, por Make, por Vite, por Gradle, el tema interesante, más Gradle que, más, más, más Gradle que Maven, pues Maven se utiliza un huevo, de hecho, fijaos, está por delante de Gradle, ¿vale? O sea, más o menos ya a la par a la hora de hacer temas de ese estilo y no Nougat para la gente que utiliza temas de .NET, ¿vale? Composer para la gente de PHP, Terrafor, evidentemente, para todo lo que tiene que ver con despliegue de infraestructura, está Ansible también, mira, podemos crear un curso de Terrafor sobre AWS y yo creo que lo podía petar bastante, ¿vale? O sea, yo creo que podía funcionar bastante guay, ¿vale? Un momentito, please, me quito ya el tema de hidratación, vale, perfecto, ¿vale? Composer para el tema de PHP, APT, PNPM, Chocolatey, ya lo hemos visto, Ansible, ¿no? Es decir, estos dos, por ejemplo, no se suelen cubrir habitualmente, ya sabéis que nosotros tenemos un curso Ansible que lo tenemos ya publicado en el canal, ¿vale? Para todo lo que tiene que ver con los desarrollos y despliegues, ¿no? Utilizando Ansible, que la verdad es que está bastante guay, es un curso que está funcionando bastante bien en YouTube, ¿vale? Entonces, igual la parte de Terrafor deberíamos de cubrirla un poquito más, ¿vale? Podríamos montar un cursillo de ese estilo, yo creo que podría estar guapo, ¿vale? Vale, entornos de desarrollo integrado, Visual Studio Code, 73%, es una pasada lo de Visual Studio Code, es una pasada, ya sabéis que yo le tengo mucho asco porque es de Microsoft, al igual que el Visual Studio, pero como veis, la utilización es brutal, o sea, ha tenido un nivel de penetración en el mercado bastante importante, ¿vale? Y si filtramos también por el tema profesional, es exactamente lo mismo. Luego, intelija otra idea, ya sabéis que para todo lo que tiene que ver con temas con Java es fundamental y veis que aparece un montón de partes dentro de la suite, siendo ese estudio, que si PyChart, que si WebStore, que si PHPStorm, Rider, DataGrip, es decir, tienen un montón de herramientas de utilización para la mayor parte de la gente, utiliza Visual Studio Code para poder programar, ¿vale? Herramientas de tipo asíncrono, estos son herramientas a nivel empresarial, no sé si las conocéis, pero son fundamentales para poder hacer en el tema de los desarrollos. Jira es una herramienta de ticketing bastante utilizada, ¿vale? Como veis, es un 51%, yo prácticamente no he estado en una empresa grande que no utilice Jira. Confluencería, como un wiki venido a más también de la gente de Atlassian, ¿vale? Ficheros Markdown, ya sabéis que yo utilizo Lockset para todo el tema de Markdown, fa muy bien, Trello Notion, las discusiones, Azure DevOps, Miro, Obsidian, Wikis, ¿vale? Es decir, prácticamente todo el tema de gestión, de conocimiento, es algo que está súper bien tratado, si os dais cuenta, tanto a nivel personal, con Obsidian y con Notion, como la utilización de Wikis o el Confluence para hacer cosas de estilo, es algo súper importante. Dice, en mi empresa utilizamos Redmine, ¿vale? Sí, Redmine está también aquí con un 2,9%, ¿vale? Para todo el tema del seguimiento, ¿vale? Sí, pero si os dais cuenta, la mayor parte son herramientas tipo SaaS, tipo en la nube, cosas de estilo, es a todo lo que se está migrando. Luego, herramientas de tipo síncrono, ¿vale? Evidentemente, con todo este uso que estamos viendo a nivel de Microsoft, ya sabéis que Microsoft Teams está teniendo un nivel de implantación bastante tocho, entonces a nivel de 53,1%, Slack también está bastante duro, Slack se utiliza también mucho a nivel profesional también, Zoom para temas de reuniones, es decir, Teams y Zoom serían las dos herramientas principales de reuniones y luego me sorprende ver Discord, gente, o sea, Discord para hacer cosas de ese estilo. Dice, buenas, ¿por casualidad utilizas LogSec con Nest Cloud? La verdad es que no. ZeroSec, ¿qué haces mandándome a 44 personas? Esto es una locura. Muchísimas gracias por esa ride, gente, lo único que estamos haciendo en este stream, ya sabéis que estamos en los Summer of Newton, estamos haciendo en este stream es repasar un poquito lo que es la encuesta de desarrolladores que ocurrió en mayo de Stack Overflow y estamos repasando los datos para ver si podemos extraer información que nos pueda resultar relevante, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber venido por parte de ZeroSec, así que nada, espero que os encontréis a gusto, así que nada, si queréis conocerme, pues eso, principalmente tengo un canal de YouTube con cursos gratuitos y cursos que están de pago en el canal, tenemos un Discord por si queréis pasaros, la verdad es que es súper tranquilo por si queréis pasaros para, pues eso, si tenéis dudas, consultas o lo que sea, estáis invitadísimos, invitadísimas a que os paséis por aquí y nada, lo que hacemos normalmente en este canal es muy sencillo, lo que hacemos es normalmente sábados y domingos 7 de la tarde de la Española Peninsular de Españita, ¿vale? lo que hacemos son los sábados hacemos desarrollo y los domingos solemos hacer sistemas, porque claro, yo entre semana trabajo y no puedo hacer streams entre semana salvo ahora que estoy de vacaciones y que igual, pues eso, algún fin de semana hacemos cosillas, así que nada, muchas gracias por pasaros y así y por haberos visto, ¿vale? Así que nada, espero que os guste este stream y pues si queréis quedaros por aquí, pues estaremos encantados de poder veros, ¿vale? a ver, que está habiendo por aquí a Pilonetu, buenas, ¿vale? a Serosec, a 44 bellos hackers, bueno, pues nosotros, la parte de sistemas si os interesa sistemas, lo solemos hacer los domingos, de hecho, ahora mismo estamos haciendo temas de monitorización, estamos grabando un curso de monitorización y gestión de logs, ya veréis que lo tengo más o menos securizado, ¿vale? ya comentaremos si queréis cómo se podría llegar a securizar para hacerlo guay, pero vamos, de momento está comunicaciones HTTP y siempre se le puede colocar el paraguas de HTTPS y con autenticación vía token en todos los lados, ¿vale? Más o menos para que lo veáis, así que nada, muchísimas gracias por esa RAI, muchas gracias por pasaros y continuamos con lo que estábamos haciendo, ¿vale? Herramientas de tiempo sincrono, habíamos dicho Teams, ¿vale? Teams, Slack, Zoom y Discord, me sorprende mucho ver Discord, a ver, Google Meet yo lo he visto mucho a nivel empresarial, se utiliza un montón, pero el Discord, ¿quién cojones usa Discord? A ver, hay mucha gente que utiliza Discord para hacer comunicación con sus compañeros, de hecho, nosotros, por ejemplo, utilizamos Discord, o sea, yo profesionalmente siempre utilizo, ¿vale? Discord yo a nivel profesional no lo he utilizado nunca, bueno, a nivel profesional, esto sería a nivel profesional, sí, vale, sí lo utilizo, ¿vale? Utilizo a nivel Slack, por ejemplo, para comunicarme con la comunidad de AWS, ¿vale? Ellos utilizan Slack prácticamente para casi todo, las clases que yo doy a nivel personal contra empresas y organizaciones suelo hacerlas vía Zoom, hay muchos clientes que me piden utilizar Teams, siempre que vamos a hacer las clases con todo lo demás, Google Meet solamente lo he visto para reuniones a nivel interno, pero no para clases, ¿vale? A ver, que te he leído, perdóname, ¿vale? No te estoy atendiendo todo lo que debería. Dice, tiene muy buena pinta el canal, no te conocía, pues yo a ti tampoco, o sea que, vamos a autoseguirnos, ¿vale? Voy a seguirte porque yo no te conocía tampoco, ¿vale? O sea que ya tienes ya tienes mi follow, o sea que muchas gracias, ¿vale? Por la raid. Dice, bueno, ahora me voy a cenar porque estoy cansado y ambrito, mal combo, me pasaré en otro momento. No, 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 tranqui, sí, a mí me pasa lo mismo, siempre que hago raid también, lo que hago es, hola, saludo, ¿qué tal, ¿cómo estás? Ya en los dos minutos yo estoy fuera, así que nada, muchas gracias por pasarte y por la raid, ¿vale? Muchas gracias por lo del directo, que descanses y ya está, y que te aproveche la comida. Vale, muchas gracias a todos por los follows, tanto a Minecraft, como a ZeroSex, como a Pironet, ¿vale? Muchas gracias por pasarlos por aquí, y por por ExcelionLol también, y InsaneCrazy también, por los follows, ya os digo, así que nada, muchísimas gracias por pasaros, ¿vale? Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, si os parece bien, ¿vale? A ver, yo no utilizo WhatsApp, sí utilizo Telegram, pero yo a Skip, a Signal, por ejemplo, me parece una aplicación que está on point, ¿vale? Últimamente la estoy utilizando bastante y me está gustando bastante más, bastante más que Telegram, porque Telegram es una puta locura, ¿vale? Vale, sistemas operativos, pues eso, una cosa sería para uso personal y otra cosa para uso profesional, re curioso, ¿vale? Gente que utiliza Ubuntu, un 27,7%, joder, así me explico por qué cada vez que sacamos un vídeo que tiene que ver con Ubuntu, reventamos todas las cifras, ¿vale? Debian tiene menos tirón, ¿vale? Windows evidentemente lo utiliza el 60% de la gente y a nivel profesional un 47, pero si os dais cuenta, Macos normalmente coinciden, Ubuntu coincide, Android, pues eso, a nivel profesional lo utilizarán menos, ¿vale? Windows Assistant for Linux que sería como una manera de poder tener Linux instalado dentro de Windows, a ver, esto si no tienes más remedio y tienes que tener Windows, bueno, pues al menos es una posible opción, ¿vale? De hecho suele ser como un requisito base que se suele pedir, por ejemplo, para poder tener el tema de la instalación dentro de Docker, ¿vale? O sea que es súper importante, vale, cwin tal y luego ya menos, menos, herramientas de ahí ya, ¿vale? Chat GPT, GitHub Copilot, si os dais cuenta, Chat GPT lo utiliza todo Dios, la verdad es que no me extraña porque va muy bien, ¿vale? Me cuesta reconocerlo, pero es así, yo de hecho hago combinación, ¿vale? Yo por ejemplo, yo no utilizo Copilot porque no me gusta dar pasta a Microsoft porque sí, ¿vale? Entonces no utilizo ni Copilot ni Bing Haya, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizo? Yo utilizo una combinación de Google Gemini con Chat GPT 4.0, ¿vale? Y funciona relativamente bien, funciona relativamente decente. Últimamente estoy probando Cloth y me está gustando bastante, ¿vale? Pero el Amazon Q yo lo he probado y funciona bien, o sea, a nivel de generación de código creo que lo hace bastante bien, lo que sería el Amazon Code Whisperer, ¿vale? Que se llama, funciona bastante guay y funciona bastante decentillo. Y luego, bueno, Code Unital, bueno, Perplexity, yo lo he estado probando y bueno, en fin, tiene sus cositas, ¿vale? Programas, lenguajes de programación que son utilizados y queridos, ¿vale? Son deseados y admirados, ¿vale? Bueno, veis que aquí el lenguaje que mejor sale como deseado en este caso sería Python, no me extraña, la verdad es que tiene como mucho cariño. Javascript, SQL, HTML, TypeScript, Rust, que de hecho sería como el más admirado de todos, más o menos, ¿vale? ¿Dónde tenemos nuestro querido Java? ¿Está en el pozo Java? A ver que no lo veo, Java aquí, ¿vale? Es un 17%, deseado, Java, a Java no le quiere la gente, pero bueno, es admirado por un 47%, ¿vale? Sin más, bueno, pues es interesante, y luego PHP tiene aún peor prensa, me sorprende la gente de Coldlink, porque claro, Coldlink, o sea, es un lenguaje que flipas, que se utiliza un montón para temas que tienen que ver con Android, por ejemplo, entonces veis que tiene como un deseado muy poquito, yo creo que es porque la gente como que no lo conoce, pero veis que se ha admirado por muchísima gente, o sea, siempre que hay muchas diferencias entre una cosa y otra es porque tiene una gente como muy fiel o que le gustan mucho las historias, ¿vale? Bases de datos ya hemos visto, ¿no? Que la más utilizada en este caso sería principalmente Postgres, ¿vale? MySQL y luego ya de aquí para abajo va a MaríaDB sigue subiendo puestos, ¿vale? de hecho si sumamos MaríaDB y MySQL sumarían más de un 32%, o sea, que no es, perdón, mucho más. MaríaDB es un 11% y MySQL es casi un 25%, sería casi un 37%, o sea, es una puta barbaridad, o sea, si lo juntamos todo la verdad es que es bastante fuerte. Y luego temas, bueno, de Elasticsearch, de Supabase, de Oracle, bueno, un montón de servicios, ¿no? que estáis viendo por aquí. Luego de plataformas de tipo Cloud ya hemos visto, ¿no? de Amazon Web Services sería como la principal de funcionamiento, esto no nos aporta mucho nada y luego, bueno, temas de frameworks y todo lo demás. Vale, esto estaría más o menos, ¿vale? Vamos a ir a otra parte que nos pueda llegar a interesar más o que sea más interesante. Vale. Vale, esto serían, bueno, las distintas relaciones de los elementos, ¿no? que tenemos entre los diferentes lenguajes, ¿sí? Es decir, gente que sabe de SQL, pues con cuáles otros se puede llegar a relacionar, ¿no? Javascript, con otros lenguajes se suele llegar a relacionar como tal, ¿no? Como veis aquí, con diferentes relaciones, ¿no? De gente que sabe TypeScript, pues lo lógico es, como veis, ¿no? Que sepa HTML y CSS, que sepa algo de Go, ¿no? ¿Vale? C++, bueno, Basel, cosas de ese estilo, ¿vale? Uso de bases de datos, tres cuartos de lo mismo, ¿no? ¿Sí? Estarían varias relacionadas entre ellos, pues eso, gente que sabe Postgres también estaría relacionada con SQL Elite, por ejemplo, plataformas de cloud, esta parte es interesante, ¿vale? Bueno, claro, gente que sabe AWS, luego puede reconvertirse a prácticamente a casi cualquier cosa, como veis, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Que quiere trabajar con cada uno de los entornos, ¿vale? Bueno, temas de framework web, vamos a pasar de todo esto, me interesan más otras cosas diferentes, entornos, herramientas síncronas, herramientas asíncronas, herramientas de IA, ¿vale? Tema de sueldos, ¿vale? Yo creo que es la parte más interesante. Vale, esto, si os dais cuenta, está en dólares, ¿vale? Ya os he dicho que la parte de Estados Unidos estaría sobre representada, ¿vale? Pero bueno, más o menos así lo tendríamos más o menos hecho. Fijaos, Erlang, si no lo conocéis, es un lenguaje sobre todo para hacer cosas paralelizadas, como hay muy poca gente, ¿vale? Se paga muchísimo dinero por ello, ¿vale? Lo mismo con Elixir, ¿vale? Que es otra plataforma bastante importante para hacer también temas de desarrollo web. Closure, ¿vale? Otro lenguaje muy de nicho, pero que la gente cobra bastante. Ruby on Rails, Perl, Scala. Scala es un lenguaje que yo suelo dar normalmente para gente que se tiene que dedicar a temas de data mining, procesado de datos y cosas de ese estilo, sobre todo con Spark. Como veis, la gente cobra una puta barbaridad por hacer cosas de ese estilo. Groovy, que es otro de los lenguajes típicos orientados también a Java. Si os dais cuenta, mucha gente que trabaja con Java, porque Groovy compila en JVM, Scala compila en JVM, Closure compila en JVM. Mucho lenguaje, dependiendo de la JVM, que tiene bastante pasta. Evidentemente, gente que sepa Go, gente que sepa RAS, gente que sepa ZIG. Fijaos, la gente que programa en Basis Shell. ¿Cuánto es lo que cobra de media? Programadores de Swift y OJTC. Estos sobre todo son programadores que programan para temas de iOS y para temas de Mac. Programadores de Goal y Fortran, para que luego se rían de ellos. Programadores de Solidity. Estos son programadores de temas que tienen que ver con Web3. Es decir, todo lo que tiene que ver con Blockchain. Programadores de Colding. Estos serían programadores principalmente de Android. Programadores de C++. Y veis que los que menos cobran serían Javascript, Visual Basic, Java, PHP, DAR, Prolog y ADO. Es decir, estos serían los que menos cobran. Y os dais cuenta que estos sueldos evidentemente están muy, muy americanizados. Bueno, estos serían los cambios de salario. Los que han subido, los que han bajado, ¿vale? Y si queréis podéis echarles un vistacillo. A mí no me importa tanto, ¿vale? Sí, sí me importa ver un poquito si hay muchas diferencias, ¿vale? Por ejemplo, de Fortran van cobrando menos, de Cobol van cobrando menos, de Solidity van cobrando menos, pero esto es lógico porque venimos de una burbuja de las blockchain que flipas, ¿vale? Groovy están cobrando un poquito menos, Scala un poquito menos, realmente casi todo el mundo está cobrando un poquito menos porque estábamos pasando por esta crisis, ¿no? De las .com de nueva generación después del tema de lo de la burbuja que ha habido con el tema tecnológico y luego pasaríamos al tema de IA, ¿vale? Vale, temas de IA, ¿vale? Utilización de IA dentro de los procesos, ¿vale? Si quieren utilizarlo o no, ¿vale? Tema importante. En este caso, si os dais cuenta, la mayor parte de los profesionales sí lo usan. Me sorprende este 23,4% que dice que no lo usa y ni planea usarlo. Puede ser por cierto grado de desconfianza. Me resulta curioso, ¿vale? Pero bueno, la mayor parte de la gente suele utilizarlo habitualmente, ¿vale? El sentimiento entre muy favorable y favorable tendríamos más de un 70%, ¿vale? Herramientas para desarrollo, bueno, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? Que tienen para utilizar este tipo de herramientas de IA, Para los desarrollos. A ver, que implementa la productividad es evidente, es decir, yo, es muy, muy, muy interesante lo que eres capaz de poder escribir a nivel de código si sabes lo que es pedirle con todo lo demás, o sea, creo que es súper importante. Luego, aprendizaje acelerado, ¿vale? No puedo estar más de acuerdo, es decir, si tú quieres aprender una tecnología nueva, y eso os lo dice un profe, ¿vale? Y no tienes absolutamente ni idea de cómo funciona algo, como una primera entradita a lo que sería una determinada tecnología, te lo puede llegar a dar, luego ya para cosas complicadas ya se pierde que flipas, ¿vale? Bueno, temas de eficiencia, mejora la puntería del código, yo aquí no estaría tan de acuerdo y cosas de ese estilo, ¿vale? Luego, respecto a la puntería de las herramientas, cuando se refieren a la cura, si se refieren a cómo de fiable es el contenido que se supone que generan estas sillas, ¿vale? Entonces, en este caso veis que muy poca gente le da mucha fiabilidad, le puede dar cierto grado de fiabilidad o ni fiabilidad ni no fiabilidad, es decir, solamente un 39% de la gente que dice, bueno, algo de lo que te da se puede usar, ¿vale? Pero como veis hay mucha gente que bien no está de acuerdo con que lo que te genera realmente sea 100% válido respecto a lo que tú estarías viendo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, habilidades de herramientas para poder manejar tareas complejas, ya veis, ¿no? No funciona muy bien para tareas complejas. Bueno, en los flujos de desarrollo para qué se suele utilizar realmente más, ¿vale? Es decir, ahora lo están utilizando sobre todo para escribir código, para buscar respuestas, para depurar código, para documentar código, para generar código sin... Bueno, para generar contenido en base a eso, para aprender sobre un código base, ¿no? Es decir, sobre una base y para generar test. Si os dais cuenta, son usos súper interesantes y yo prácticamente los he utilizado todos ellos y la verdad es que funcionan bastante guay sin muchos problemas, ¿vale? Dice, a ver, que te estoy leyendo, perdón, no van a usarlo, son primeros en ser reemplazados y mi opinión. Yo no lo sé, ¿eh? Puede ser que sea gente que sea como que lo tiene como muy claro y también ten en cuenta que hay muchas empresas que no se terminan de fiar de que el código que tú estés generando en base a una IAN luego no te puedan llegar a demandar por utilizar ese código generado, ¿entiendes, no? Entonces creo que puede ser una reticencia más a nivel legal o de seguridad más que de otras cosas. No lo veo tanto por el que sean o no fiables, ¿vale? Dice Lufe, hola, se me olvidó que había este, digamos que estaba pasando el mismo, vale Lufe, no te preocupes. Bueno, a ver, yo lo que os decía, yo creo que sería uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y luego te dicen, bueno, ¿para qué se podía llegar a utilizar, cuál es el interés y todo lo demás, ¿vale? Bueno, las herramientas para el próximo año, pues eso, diferentes tipos de variaciones, ¿no? Y bueno, a nivel de eficacia o de ética, que esto era lo que os decía, ¿no? Es decir, ¿son las herramientas o las herramientas de IA una amenaza para tu trabajo? La mayor parte de la gente cree que no. ¿Cómo se dan cuenta que el código es copiado? Pues porque puede haber líneas que sean exactamente calcadas, Excelion. Y yo creo que esto sería como uno de los puntos clave. Es decir, ya se han dado casos de que tú puedas tener un código generado por IA que sea exactamente igual al código utilizado por una licencia GPL, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, tienes que preocuparte muy mucho de que el código que tú estás haciendo no sea un código y que alguien se entere que estás utilizando ese código y que te puedan llegar a demandar por ese tipo de historias. Entonces, sí se puede llegar a ver ZAR, ¿no? Sin más. ¿Están jugando Rafa y Alcaraz? Vale, perfecto. Yo la verdad es que como no me gusta mucho el tenis pues no sabía decirte, ¿vale? Bueno, como veis, la mayor parte de la gente que entendemos de esto somos conscientes ¿vale? De que no creemos que sea una amenaza para nuestro trabajo. Yo de momento es un plus o un bonus utilizar la herramienta pero no creo que sea una amenaza para hacer mi trabajo, ¿vale? O al menos de momento no, ¿vale? Luego, dice, bueno, ¿cuáles serían las controversias más importantes a nivel ético para la utilización del IA? Y aquí están diciendo que la circulación de la desinformación o de la misinformation, ¿vale? Aquí sería más o menos lo mismo. Sería información incorrecta o directamente desinformación, ¿vale? Dice, es que soy nuevo voy a empezar el segundo año de DAO en septiembre si Dios quiere, ¿vale? No sabía que no podías utilizar código abierto en tus proyectos. A ver, no que no puedas utilizar código abierto en tus proyectos sino que tú si tienes un código que está con una licencia GPL, por ejemplo, esa licencia GPL es restrictiva. Significa que tú tu código que hayas generado en base a ese código tiene que ser GPL también. ¿Entiendes a lo que me refiero? Entonces, el tema de licencias es un tema súper interesante que hemos tratado ya en este canal y que nos hable un montón de venas en ese aspecto, o sea, que podría estar interesante, ¿vale? Sin más. O sea, esto es simplemente para que seas consciente, ¿vale? Bueno, uso incorrecto de atribución de las fuentes de datos, bias results, es decir, son los problemas básicos de la IA, ¿no? Temas de desinformación, resultados incorrectos, resultados que tengan algún tipo de bias, ¿no? Que sean que estén sesgados, ¿vale? Que puedan invitar a personas, ¿vale? O sea, estos son como los problemas principales, ¿no? ¿Cuáles son los principales challenges, ¿no? que tienen utilizar la IA en el trabajo, eso, de no poder confiar la salida o las respuestas, ¿veis, no? Es decir, muchas gracias, gracias, no, muchas gracias a ti por preguntar, ¿vale? A ver, esto es lo que os decía antes, no te puedes fiar de lo que te diga un código de IA, o sea, ese es el principal problema que tenemos cuando estamos utilizando herramientas de IA, que hay gente que dice, va, esto funciona seguro y nunca funciona seguro, o sea, tienes que darle muchas vueltas, tienes que saber lo que te estás haciendo, es decir, a nivel de codificación, muchas veces nos dicen, no, no, es que es súper bueno, bueno, eso está por ver, sobre todo cuando le das problemas muy complejos y no tiene conocimiento de todo tu código, ¿no? del código de tu empresa o de tu organización, pues a veces te da contestaciones que no tienen ningún sentido, ¿vale? Dice, bueno, que le falta contexto, esto es lo que os decía, ¿no? del code base, ¿no? de la arquitectura interna o del conocimiento de la compañía, evidentemente que no lo tienen, si os dais cuenta, estos son los dos puntos principales, dice, que no tenemos políticas correctas, ¿no? para poder reducir los riesgos de seguridad, ¿correcto, no? Y por eso hay muchas empresas que están empezando a hacer implantaciones dentro de su propia empresa de los servidores de generación de IA, para no tener esos problemas de que otros se puedan quedar con el código que tú estés copiando y pegando dentro de la empresa, ¿vale? Dice, falta de entrenamiento apropiado y de educación en las nuevas herramientas, también sería otro de los problemas, pero bueno, de eso nos tenemos que encargar nosotros. Y luego, que no cualquiera las usa, sí, porque requiere de cierto grado de conocimiento para poder hacer las preguntas, ¿no? A ver, dice, Phantom Sizuka, dice, oh, cierto, pensé que, eso pensé para un proyecto, más bien utilizarlo en sugerencia sería lo ideal. Sí, sí, correcto, eso es lo que te decía. O sea, puedes decirle, oye, podrías ir por aquí, podrías ir por acá, pero eso de que tú le digas algo y que te responden con lo que tú estás buscando, hombre, cuando estás empezando y haces cosas muy sencillas, sí, pero va a llegar un punto donde es lo que os digo, en el que le falta contexto. O sea, no tienen el contexto suficiente para poderte ofrecer como una determinada respuesta, ¿vale? Dice, día 9, buenas, buenas, gracias, gracias por pasarte y gracias por intervenir en el chat, ¿vale? Bueno, la guía en el trabajo en más de un año, pues eso, que sea bien codificada para que se pueda llegar a utilizar y rasta, ¿vale? Temas de trabajo. Empleo, ¿no? Vale, la mayor parte de la gente está empleado a tiempo completo y hay un 17% de, un 18% de freelance, más o menos, ¿no? Y luego, los menos son, pues eso, estudiantes a full time o los empleados a tiempo parcial, la mayor parte de la gente suele estar a jornada completa o ser freelance, Como soy yo, por ejemplo. Bueno, los empleados, bueno, esto serían como por país, pero bueno, como no tenemos el de todos los países, pues no podemos verlo. Y luego, esto sería, ah, esto es súper interesante, ¿vale? Que sería, ¿cuánta de la gente que ha contestado en la encuesta está trabajando en persona, en remoto o en híbrido, ¿vale? Curioso, ¿vale? Solamente el 20% de la gente que ha contestado la encuesta están trabajando a nivel presencial dentro de la empresa. O sea, solo presencial, ¿vale? Sin embargo, hay un 42% de híbrido, es decir, de que están algunas veces en remoto y otras veces en presencial, pero fijaos el porcentaje de remoto es brutal. O sea, casi un 40% de la gente se ha conseguido quedar en casa o, si le subamos este otro 42%, tendríamos un 80% de la gente que tiene mínimamente algunos puntos remotos, ¿vale? O sea, es una pasada, o sea, el cambio que ha habido después del COVID ha sido brutal y luego, dependiendo de los tamaños de organizaciones, pues eso, esto es lo de siempre, ¿vale? Con empresas más tochas, a ver, más de 10 empleados, ¿vale? Sí, estáis viendo, por ejemplo, de remotas, está más o menos repartido, o sea, hay más, bueno, empresas más tochas, ¿no? Normalmente van a tener más, que te pidan más en persona, que es lo normal, y los híbridos, bueno, esto cada vez va variando, ¿vale? Bueno, informaciones de las compañías, un 6% de freelance, ¿no? ¿Vale? La mayor parte de las empresas estarían localizadas con más de 20 personas y menos de 500, ¿vale? Sí, como veis hay empresas tochísimas, y luego, a nivel de salario, tema importante, ¿vale? Los puestos que más cobran o que menos cobran, tema interesante, ¿vale? Si os dais cuenta, en los puestos de abajo estarían los frontend, ¿vale? Para encontrar el primer backend, tendrías que subirte a esta fila de aquí, como estáis viendo, 67.000 dólares. ¿Por qué os digo esto? Porque la mayor parte de la gente que están intentando meter ahora mismo en el sistema, son gente joven, y los están metiendo a temas de frontend, y es un error, es un error, gente. Se cobra mucho más de full stack, y se cobra mucho más de backend. ¿Os dais cuenta que los backend cobran más que los full stack? Entonces, ¿por qué os creéis que aquí os animamos a que aprendáis cosas que tienen que ver con Java? Pues porque la gente cobra más pasta, gente. Administradores de base de datos, especialistas en temas de DevOps, especialistas en data science y en machine learning, investigadores, ¿vale? Ingenieros de datos, manejo de hardware, manejo de blockchain, esto sería la gente que vimos antes de Solidity, ¿vale? Y luego, pues, puestos un poco más ejecutivos, los únicos que no serían ejecutivos, ¿vale? Serían los developer advocate, que evidentemente cobran mucho más dinero, pues porque son los generadores de contenido de las empresas que les interesa luego gastar pasta en promoción, y entonces sería, pues, por ejemplo, gente como Marcia de WS, por ejemplo, una developer advocate, por ejemplo, ¿vale? Entonces veis que cobran muchísimo dinero, ¿por qué? Porque hacen promoción de la empresa, se atrae en negocio, es normal, ¿vale? Luego, desarrolladores con experiencia y los SREs, ¿no? Aquí, si os dais cuenta, los SREs serían, pues, los que nosotros estamos intentando formar con los cursos que tenemos ahora mismo en YouTube, con los cursos de Ansible, los cursos de Terraform, los cursos que estamos haciendo de Docker, de Kubernetes, que por cierto, el curso de Docker, el curso de Kubernetes ya están terminados, el curso de Ansible ya está terminado, y seguramente grabaremos el siguiente que sea el de Terraform con AWS, ¿vale? Sin más. Decía Mr. Dean, los códigos de I, algunos pueden ser vulnerables, traer errores, correcto. Por eso es muy importante reunir con temas de ese estilo, ¿vale? Y bueno, esto ya sería, pues eso, dependiendo de las experiencias, de la experiencia, del tipo de desarrollador y tal, pues como veis, va subiendo, ¿vale? ¿Sí? dependiendo de la experiencia que tenga la persona en años, claro, lo lógico es que sean los que cobran más, los que tienen puestos más ejecutivos, ¿vale? ¿Sí? La gente de Developer Experience o los SRE o los ingenieros de Infra, ¿vale? Y si os dais cuenta que con Blockchain tienes un sueldo bastante alto, incluso con no, claro, porque es una tecnología súper nueva, es muy difícil que haya mucha gente que esté trabajando de esto desde hace muchos años, ¿vale? Para hacer temas de desestino. Bueno, temas por lenguaje, por lo que hemos visto antes, ¿no? En la Closure, Elixir, Ruby, Scala, Pearl, ¿vale? Groovy, ¿no? Y luego ya a partir de aquí para abajo, pues eso, de lo típico Prolog, dar PHP, ¿no? ¿Sí? Me resulta curioso que la gente que sepa PHP cobre menos que la de Delphi, pero bueno, son cosas que pasan, yo me imagino, ¿vale? Dice Excelio, ¿por qué se cobra tanto en el cloud? ¿Es muy difícil? No es tanto, porque sea difícil, sino es porque es una tecnología relativamente reciente, entonces es muy importante que la gente, para que me entiendas, ¿vale? O sea, los puestos de SRE, por ejemplo, los que veías antes, ¿no? Los puestos, por ejemplo, de SRE, o de Cloud Infra, cobran tanto dinero porque realmente lo que estás haciendo es ahorrándole dinero a la empresa, ¿me entiendes, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los puntos más importantes, porque tú realmente lo que estarías haciendo es al ponerla, si tienes a un buen SRE, un buen ingeniero de cloud, lo que te va a permitir en ese tipo de historias es que te va a permitir ahorrar mucho dinero, ¿vale? Dentro de tu infraestructura, entonces, claro, eso representa un beneficio para la empresa porque estás ahorrando costes y si aumentas costes, aumenta beneficio y eso tiene que reflejarse en el sueldo, ¿vale? y luego que realmente la gente que sepa cloud bien, o sea, es muy cotizada porque es un mercado relativamente reciente, o sea, que más o menos en ese plan, ¿vale? Bueno, temas de tecnología, bueno, esto es de lo tipo, ¿no? Dependiendo de los sectores, bueno, esto no me interesa tanto, ¿vale? Bueno, y pues gente que le gusta codificar fuera del trabajo, ¿vale? Si es por hobby, si es para poder aprender cosas y tal, ¿no? Que es lo básico. Luego, a nivel de comunidad, pues eso, si visitan los sitios de comunidad, bueno, esto no es importante para nosotros, ¿vale? Temas de participación, dentro está el overflow, todo el rollo y luego, bueno, los profesionales que han desarrollado la historia, años de desarrollo y todo el tema, ¿no? Esto ya no me importa tanto. A ver, si os dais cuenta, una de las partes fundamentales que hemos visto por aquí es que todo lo que tenga que ver con Cloud va a ser mejor, todo lo que tenga que ver con Backend va a ser mejor, ¿vale? Que la gente que se dedica solamente a temas de Frontend por el tema de gastos de este estilo. Entonces, creo que sería uno de los puntos más fundamentales que podemos ver en este caso. La verdad es que es un informe que ha sido bastante interesante y espero que os haya gustado a vosotros también. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.